buenas amigos bueno aquí tenemos saber que os iba a comentar la vez estos son unos huevos que están están fastidiados esto es sólo para hacer vídeo de esto yo cuando recojo huevos por ahí de palomas que ponen en el suelo lo que suele hacerle pues los limpio un poquito en los labos bajo el grifo y los guardos para luego reponerle cuando alguna paloma bueno cuando no quiero que me crie vale a ver cómo iba a comentar a este le voy a romper aquí supongamos que supongamos que un huevo recibe un golpe ya veis que tiene aquí una rotura porque se lo ha hecho yo pero supongamos que un huevo nos encontramos que porque tiene pichones o lo que sea se han metido bueno porque tiene está roto cómo se arregla esto si queremos saber que lo suyo es y la paloma son normales que son jóvenes lo suyo es tirarlo y no pasa nada ya no criará un mes más tarde pero bueno así si la paloma es vieja le ha costado mucho poner y estas cosas y es importante que saquemos la cría de este huevo esto se soluciona o sea este por ejemplo ha tenido un golpe y este ha sido natural o sea quiero decir este alguna paloma la ha puesto ahí en el suelo no en el suelo sino desde encima de un cubo de estos y se ha caído al suelo y bueno se ha dado aquí un golpe está recién puesto quiero decir ayer tarde no estaban ahí en el suelo lo cual quiere decir que lo ha puesto pues o ayer tarde o esta mañana trempano son de estas palomas nuevas que no controlan y que ponen nada de tiempo a ver cómo se hace una reparación una reparación de este de este tipo para solucionar el problema se coge un huevo que éste que esté tierno bueno he tirado el contendido a ver de esta cáscara de esta cáscara recién puesta manchada de clara porque tiene que estar manchada de clara se pone ahí y la clara hace pegamento naturalmente el pedazo este que se pone aquí encima se recorta lo más pequeño posible pero que abarque el hueco esto en seguida se seca cuando se evapore un poco la humedad de de la clara queda automáticamente queda pegado cogemos la cáscara de otro huevo se pondría ahí un cachito así pequeño como éste y se y eso se quedaría pegado lo único es eso que el huevo de abajo tiene que ser un huevo que no que esté bien quiero decir que no es como éste que estos que son viejos que los tenía guardados ya allí en para reponer y se quedaría así esto queda se pega enseguida lo que pasa que esto como el de abajo es son viejos pues tenía que haberle pegado al nuevo pero bueno creo que la aplicación vale vale venga venga señores hasta luego agur